¡Cállate el gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. Hoy, en una nueva emisión, nos encontramos estudiando un texto de Jean-Paul Sartre que escribe como prefacio para el libro de los condenados de la tierra de Fran Fano. Para estudiar y profundizar en este texto, nos encontramos con el profesor Iñaki Gilles de San Vicente, el cual es, bueno, ya amigo cercano a este programa y al cual quiero comenzar preguntándole cuál es la importancia de estudiar este texto en la actualidad y cuál sería la relevancia para Latinoamérica de este texto. Bueno, sí, la importancia del texto radica en su actualidad, efectivamente, y radica en que explica cómo la intelectualidad europea, en este caso francesa, pero europea en general, en 1961, o sea, hace prácticamente 60 años, veía el proceso de descolinenciación y las luchas de liberación nacional. Entonces, es una crítica demoledora desde dentro de la intelectualidad progresista, incluso marxista, al pensamiento progresista, democrático, racista, occidental, eurocéntrico, etc., europeo, que si trasladamos, salvando todas las distancias, si trasladamos los tiempos al presente y al contexto de América Latina, veremos una tremenda y sorprendente actualidad y vigencia de los puntos básicos que Sartre denuncia. Por eso, precisamente, y concluyo, de lo que se trata es demostrar cómo, frente al racismo occidental y frente a la prepotencia occidental, que en 1960 se presentaba de la forma que Sartre denuncia, también estaba presente en 1867, cuando se publicó el primer volumen del Capital, estaba presente en 1914, cuando se publicó el imperialismo de Lenin, estaba presente en la época de Sartre y sigue estando presente en estos momentos, cuando toda la prensa europea y norteamericana insulta, intenta ridiculizar, despreciar a dirigentes revolucionarios como Chávez, como Maduro, como Evo Morales y como tantos y tantos dirigentes que han surgido de sus pueblos y que tienen una concepción que no cuadra con la mentalidad racista europea. Y eso es precisamente una de las actualidades que iremos viendo de este libro. Iñaki, uno de los temas principales que surge en el texto, es en este texto que podríamos decir que es un diagnóstico psicológico, desde una perspectiva marxista y clasista, a la imposición cultural europea hacia Argelia, en un contexto concreto en el que se está dando la revolución argelina. Y cabe resaltar que Fanon, que de alguna forma aquí entiendo que Jean-Paul Sartre lo que hace es sintetizar algunas de las ideas principales de Fanon en el texto, de alguna forma en el texto nos acercamos a esta síntesis y uno de los primeros elementos es la visión eurocéntrica en relación a los hombres y las mujeres de los países colonizados. Y quería leer una cita porque me parece muy interesante, una cita muy breve, dice Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Allí te lo dejo para que nos expliques un poquito esta perspectiva eurocéntrica sobre la que pone el enfoque Fanon y concretamente la cita es de Sartre. Sí, Sartre tiene el mérito aquí de llevar la crítica de Fanon, llevarla a la cruz extrema del pensamiento occidental. Lo que hace es trasladar la crítica demoledora de Fanon, pero precisamente le quita toda la piel, le quita toda la carne y presenta el hueso crudo y duro, que es imposible de roer. Eso es lo que hace. Entonces lleva al extremo sincero y autocrítico lo que el libro de Fanon va argumentando. Entonces, en muy pocas páginas. En el caso concreto de Occidente tiene el verbo, está al comienzo y es uno de los reflejos mejores de la introducción que hace Sartre. ¿Por qué? Porque precisamente es el punto central de la cultura del libro y las religiones del libro, la cultura eurocéntrica, la cultura judio-cristiana, la cultura musulmana, el bloque del pensamiento. En principio fue el verbo. Todos sabemos que desde Goethe a esta parte, incluso desde antes, desde la filosofía aristocrática, el principio fue la acción. Entonces, lo que está en choque aquí es precisamente dos concepciones enfrentadas. Y cuando Sartre dice, nosotros tenemos el verbo, quiere decir que el resto del mundo es un conjunto de parias, un conjunto de seres subdesarrollados, un conjunto de animales. Entonces, en sus páginas desarrolla eso con tal crudeza que la intelectualidad europea cuando leyó a Sartre se puso desquiciada. Pero no solamente es entonces. Ahora mismo, por ejemplo, hay que decirlo muy claramente, hay un país aquí mismo en América Latina, el Perú, que tiene un presidente que apenas sabe hablar con su propio pueblo. Porque habla más una lengua extranjera que las lenguas de los pueblos que habitan en Perú, por poner un caso. O la chulería y cómo hay todo un sector enorme de las burguesías de nuestra América que prefieren que sus hijos aprendan inglés a que aprendan las lenguas de su pueblo. Eso es porque han asumido, y Sartre lo lleva al extremo, han asumido que el verbo está en Occidente. Eso es una cuestión. Y luego, a continuación, Sartre, un poquito más adelante, desarrolla. Dice, nos hemos sorprendido porque los indígenas, los incultos, los parias, resulta que saben pensar y resulta que saben hablar. Entonces, nos hemos llevado a una sorpresa. Entonces, han empezado a protestar. Pero hemos decidido que griten. Les dejamos gritar porque perro que ladra no muerde. Este es otro mensaje demoledor. Es otro mensaje demoledor. Nosotros tenemos el verbo, les comprendemos, estamos por encima de ellos, les permitimos que griten, que ladren un poquito. Es como si les dejáramos la democracia burguesa. Que se muevan dentro de la democracia burguesa, pero que no trasciendan lo que nosotros les permitimos. Entonces, que griten dentro de los parlamentos o dentro de donde sea, que si pasan del ladrido al mordido, entonces eso ya es peligroso. Ya mandamos la cuarta flota y mandamos todo lo que haga falta para como los anarcos o los qué, y mandamos todo lo que haga. Eso ya lo denunció Sartre, llevando a Fanon al extremo. Y eso no solo ha perdonado la intelectualidad, no solo francesa, sino toda la intelectualidad occidental. Una de las cosas más interesantes, pero complejas en el libro, es cómo Fanon retoma una parte de la fenomenología del espíritu de Hegel. Porque quizás la sección más famosa de este texto es la dialéctica entre el esclavo y el amo. Y de hecho, Hegel estuvo inspirado, lo escribió en 1805, 1806. Hegel estuvo inspirado por la revolución haitiana. Y aquí se retoma eso porque efectivamente vemos una dialéctica entre el colonizado y el colonizador. También hay una cosa muy interesante con ser objeto y ser humano. Empezamos con una situación en que el colonizador hace que el colonizado sea un objeto. Pero luego, a través de la lucha, cuando el colonizador toma las armas y así declara su condición de ser humano, y por otro lado, el colonizador pasa a ser un objeto, un bárbaro, como la negación de la civilización. Yo creo que realmente eso es una de las grandes experiencias que la humanidad no occidental está demostrando precisamente a los límites que tiene el pensamiento occidental, el pensamiento burgués. Es cierto, Hegel se impresionó de la revolución haitiana, de la misma forma que Napoleón se impresionó del desprecio a los derechos de los pueblos, perdón, que Beethoven se impresionó del derecho de los pueblos a su soberanía que hacía Napoleón, hasta el punto de retirarle la dedicatoria de una de sus obras. Siempre, generalmente, cuando los pueblos se sublevan, rompen los códigos de interpretación y establecen esa dialéctica del amo y del esclavo, o del amo y de las esclavas, como se está viendo ahora en la sublevación de las mujeres, con toda razón, en este 8 de marzo, que es llevar todo eso a la lógica, a la lógica más, en su sentido más puro. Entonces, lo que aquí hace Sartre, una y otra vez, a lo largo de todas las páginas, las breves páginas de la presentación, es analizar de todas sus múltiples formas cómo esa dialéctica del amo y del esclavo, o más concretamente ahora, del amo y las esclavas, se van plasmando de tal forma que, en un principio, el amo es el sujeto, es el sujeto activo, es el sujeto que posee el verbo, que posee la palabra, que posee la cultura, etcétera, etcétera. Pero, en el conflicto de la propia lucha y unidad, de la unidad y lucha de contrarios, las cosas se invierten, viene la negación de la negación, y el sujeto activo que dirige la historia de la humanidad, el hombre blanco, o el hombre blanco anglosajón, norteamericano, protestante y votante de Trump, de pronto se queda totalmente reducido, reducido a un simple objeto, sumido en contradicciones, en desconciertos, en caos, y que la única alternativa que tiene es cómo pensar una serie de guerras. En el fondo, esa denuncia ya está teorizada en Sartre, estaba en Lenin, estaba en Marx, pero eso es lo que le da esa fuerza. Entonces, iremos viendo cómo una y otra vez aparece esa dialéctica, entre cómo una y otra vez, y sobre todo, cuando él mismo dice, él mismo dice más adelante, que quitando al fascista de Sorel, quitando al fascista de Sorel, Fanon recupera a Engels, cuando Engels analiza la sublevación de los pueblos, la violencia, como la partera de la historia. Eso implica toda una concepción que rompe con los buenos políticos, con los buenos, etcétera, etcétera. Hay otro tema que surge en el texto, que es la necesidad del proceso de emancipación nacional y del socialismo, que vayan mano a mano, básicamente, esos proyectos. Y creo que, bueno, que eso en América Latina para la izquierda es algo claro. Sin embargo, creo que también merece la pena tocarlo. Dice el texto, y voy a leer una cita, Si triunfa, la revolución nacional será socialista. Si se corta su aliento, si la burguesía colonizada toma el poder, el nuevo Estado, a pesar de una soberanía formal, queda en manos de los imperialistas. Creo que, bueno, que es una cita muy clara. Y si pudieses trabajarla un poquito. Agregar allí que él llama, de cierta forma, la burguesía local. Los compara con los señores feudal. Dice que, bueno, de cierta forma son llevados a la metrópoli, asumen todos los valores, el pensamiento de la metrópoli, y los devuelven como instrumento de dominación social. Y, de cierta forma, esto lo asocio con la idea de Lumpenburguesía de Gunder Frank, cuando dice que la burguesía en el tercer mundo ha perdido toda la capacidad de ser un sujeto revolucionario. Entonces, bueno, si pudiéramos hilar estas dos ideas, a que ha quedado reducida la burguesía en el tercer mundo, ¿cuáles son sus limitaciones? Yo creo que el secreto de ese problema está en varios párrafos antes. Varios párrafos antes, Sartre apunta a una cuestión que va a ser decisiva también, y es que en el proceso de lucha y liberación del pueblo contra la potencia dominante, de la misma forma que el pueblo lucha para obtener su libertad, a la vez lucha internamente al propio pueblo. Y en un párrafo anterior o varios párrafos anteriores, él dice eso. Llega un momento en el que el pueblo tiene que luchar contra sí mismo. O sea, la propia unidad formal, mitológica o mítica de un nacionalismo abstracto, de que no existe una diferencia clasista en el seno del pueblo, eso es mentira. Lo que existe, el pueblo tiene que luchar contra sí mismo, tiene que luchar contra sí mismo y tiene que, digamos, que ir depurando a esa lumpenburguesía, a esos restos de sociedad, de lo que él denomina sociedad feudal, y a toda esa historia. Tiene que ir haciendo, de tal forma que la lucha entre el amo y el esclavo se mantiene siempre, permanentemente. Y la propia burguesía nacional se va convirtiendo en una burguesía colonizada, en una lumpenburguesía, mientras que por la inversa, el pueblo se va desarrollando como verdadero sujeto activo. Como verdadero sujeto activo. Y en cierta forma pasa, en los países que están en procesos de liberación nacional, viene a pasar lo mismo que termina pasando en los países capitalistas, como veremos al final, que los países capitalistas, como efecto de la lucha de los pueblos oprimios, también se rompen entre ellos mismos. Pero a la inversa. Pero a la inversa. Entonces, claro, este texto fue inmediatamente silenciado porque presentaba de forma cruda, de forma cruda, muchísimas de las tendencias que luego se presentarían a nivel mundial. Cuando Ángel habla de los problemas con la burguesía nacional en los países dependientes, me parece que es un tema bastante interesante aquí, también porque Fanon intenta hablar de un nuevo sujeto, posiblemente parecido al nuevo sujeto que existió en la Revolución China o en la Revolución Cubana. Me parece interesante que la segunda declaración de La Habana es en el mismo año, creo, y habla del pueblo en lugar de proletariado. Aquí Fanon tiene mucho interés en una suerte de campesinado, pero a veces creo que son más bien jornaleros en los campos. Y cuando dijo Ángel que mencionó la condición de la burguesía, Argelia actualmente creo que es el país más grande de África por la partición de Sudán. Y supongo que hay una gran diferencia entre los sectores urbanos y el gran interior y sus condiciones. Y supongo que eso produjo muchos choques entre la burguesía, la gente urbana y la gente más bien campesina. Sí, sobre todo hubo sectores de la burguesía, sectores de la burguesía argelina, que se posicionaron a favor del ocupante. Eso es lo que hemos comentado antes, sectores que se posicionan a favor del ocupante e intervienen en la propia defensa de la opresión. Pero yo creo que lo fundamental aquí es que, escrito el texto en 1960, en 1961, la introducción, lo que ocurre es que en el contexto de liberación nacional, sobre todo en Argelia, en África, en China, en Indonesia, en Conchinchina, todos estos países, en menor sentido en muchas zonas de nuestra América, la base fundamental del trabajo, la base fundamental de la gente trabajadora era el campesinado. Pero eso no anula el problema de fondo, porque lo que estaba en juego era el capital frente al trabajo a nivel mundial. El trabajo puede adquirir muchas expresiones, todas ellas es trabajo explotado. Bien, bueno, hemos llegado al final del segmento, aquí en Escuela de Cuadros, estudiando el prefacio a Condenados de la Tierra, con Iñaki Gil de San Vicente. Ya volvemos con más de esta discusión en Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros, tratando el prefacio de Los Condenados de la Tierra, escrito por Jean Paul Sartre. Y en cuanto al texto y dándole continuidad a la discusión que teníamos antes, había una cita que nos parecía relevante y que proponíamos su lectura. Dice así, Se advierte seriamente al lector contra la enajenación más peligrosa, el dirigente, el culto a la personalidad, la cultura occidental, e igualmente el retorno al lejano pasado de la cultura africana. La verdadera cultura es la revolución. Bueno, y luego continúa. Pero me parece que esa cita nos da pie para hablar de algunas cosas importantes. Sí, efectivamente. Efectivamente, porque... Bueno, podríamos estirar esta cita o verla desde 20.000 sitios, precisamente por su contenido. Una de las cosas que tiene la cultura occidental es que debajo de una aparente defensa de la democracia, de una aparente defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, lo que hay junto con el verbo, hay una persona que interpreta el verbo. Hay una burocracia del saber, hay una burocracia de la interpretación del libro sagrado, de la interpretación de la ley, de la interpretación del derecho, etcétera, etcétera. Lo que está fuera de esa interpretación, de esa burocracia, queda reducido prácticamente a un no valor, a un no saber, a una incultura. Y entonces, inmediatamente de ahí vienen las burocracias, viene el culto al líder, viene el culto a la personalidad, viene el culto al que sabe interpretar. ¿Por qué? Porque es una cultura vertical, ya que todo viene del verbo de arriba y no viene de la acción desde abajo, siempre tiene que ser una mentalidad vertical. Precisamente Fanon lo que hace es enfrentarse a eso. Se enfrenta contra la burocracia que interpreta el verbo, se centra contra la burocracia de los dirigentes, se enfrenta contra la burocracia de las personalidades, que incluso se enfrenta también contra los restos de una interpretación reaccionaria de la cultura popular, de las culturas de los pueblos del pasado y plantea un debate que todas las revoluciones llevan. Las revoluciones, cómo deben integrar la cultura del pueblo a la cultura popular, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y a lo largo de la intervención de Fanon y a lo largo de la breve introducción de Sartre, eso también aparece. ¿Por qué? Porque es la revolución, y como dice Sartre, la fundida a fuego, a rojo, la que debe coger los aspectos positivos y los aspectos negativos de todo eso y crear un nuevo conocimiento y crear un nuevo desarrollo. Es precisamente eso lo que ahora mismo, luego Sartre vuelve a incidir en todo eso, lo que ahora mismo es una actualidad impresionante. Ahora la guerra cultural, la guerra político-mediática, ahora la gran industria político-cultural, etc., está infinitamente más desarrollada que en la época de Fanon y que en la época de Sartre y que ya entonces desarrollaron una advertencia en ese sentido. Porque basta que uno vea cualquier industria cultural o cualquier industria político-cultural por ejemplo Disney o por ejemplo la Warner Bros. o por ejemplo cualquier gran cadena europea, etc., ve inmediatamente que todo es vertical, que todo es de arriba a abajo, es la mentalidad del verbo efectivamente. Ahí está el saber absoluto que nos dice lo que tenemos que plantearnos. Y eso se ha llevado a tal extremo que en estos momentos es uno de los grandes focos en instrumentos de dominación. Aquí ya está teorizado y está advertido. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias luego en la acción política, en la acción democrática, en la calle, en un montón de factores. Sí, bueno, una de las cosas más interesantes del texto creo es que estamos actualmente viviendo la derrota del tercer mundismo, que el proyecto tercer mundismo fue derrotado o derrumbó. Y creo que, como tú dijiste, Fanon vislumbró problemas, posibles problemas. Una cosa que estuvo a la acecha del tercer mundismo fue una suerte de culturalismo vacío. Y el caso que conozco mejor es África. En los países africanos, bajo una suerte de concepto panafricano, fue posible que algunas figuras entraran que asumieran la cultura africana, como Jufuet Buanyi en Costa Marfil o Amorujillo en Camerún, pero no fueran antiimperialistas para nada, más bien fueran proimperialistas. Y así pudieran infiltrar y desviar el proyecto panafricanista. Y creo que este culturalismo es muy presente hoy día. Solo hay que hablar del wahhabismo como una actitud cultural que no tiene nada antiimperialista, más bien entra en los planes del imperialismo. Entonces, por el lado del imperialismo, también las tendencias evangélicas, Pat Buchanan, ese tipo de fundamentalismo desde el mismo centro europeo y norteamericano. Y yo quería añadir algo también en cuanto a tendencias dentro del contexto, digamos, académico progresista o supuestamente de izquierda que tienen que ver mucho con este llamado a atención, como todas las tendencias de coloniales, que al final eliminan el carácter de clase en la lucha y se centran solamente en lo cultural. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que habéis comentado. Y si os dais cuenta precisamente el hundimiento de ese culturalismo hueco, de ese culturalismo vacío, de esa teoría de colonial que no tiene en cuenta la estructura social de explotación a nivel mundial, no tiene en cuenta un montón de factores y que se centra más que todo en una interpretación que de alguna forma Fanon y Sartre ya nos advierten cuando hacen referencia a la cultura africana descontextualizada, etc. Cuando los pueblos empiezan a dar cuenta que ese culturalismo hueco no vale para nada, es precisamente cuando el capitalismo da un salto y pasa a una forma de explotación que aquí también Sartre y Fanon también advierten. Sartre comenta varias veces, luego leeremos, si podemos, una cita que interesa mucho, como el colonialismo destruye las lenguas, destruye las culturas, destruye a los seres humanos, los agota, los agota literalmente. Eso llevaba al lenguaje actual, ¿qué quiere decir? Que destruye la vida, destruye la naturaleza, destruye absolutamente todo. Y no es casual, no es casual, sino al contrario, es totalmente, es un efecto, una relación dialéctica de concatenación, el que precisamente se hunda todo el culturalismo hueco y abstracto y emerjan todos los aspectos potenciales que tienen las culturas populares que estaban dormidas y ocultas por ese culturalismo abstracto, cuando lo que está empezando a ser atacado es precisamente ese agotamiento de la naturaleza, ese agotamiento del ser humano, esa superexplotación, esa destrucción de las lenguas, esa destrucción de las culturas. Y cuando surge un ecologismo socialista alternativo revolucionario, surge un ecosocialismo, surge un feminismo ecologista radical, empiezan a surgir y a recuperarse todas las potencialidades de las comunas campesinas, cuando empieza a emerger otra vez todo el respeto de las culturas anteriores hacia la naturaleza, todo su metabolismo con la naturaleza. Eso no existía, todavía esa comprensión no existía en los años 60, porque el capitalismo no había dado ese salto destructor, se estaba preparando, pero en Occidente eso empieza a llegarse a darse cuenta a finales de los 60 y comienzos de los 70 con el Club de Roma y ya con diversos textos y cosas de esas, pero ceñido exclusivamente al ámbito de la polución en Europa. Cuando eso llega al mal llamado Tercer Mundo es cuando cercioramos el hundimiento de ese culturalismo abstracto y el surgimiento realmente de los pueblos, cuando los pueblos se toman su destino, que es el destino de la naturaleza en general y de ellos como parte de esa naturaleza. Entonces, el Tercer Mundismo entra en otra fase, se ha hundido una fase y aparece otra, que eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora, ¿quién defiende la vida? ¿Quién? Pues la defienden todos los países, todos los países fuera de ese 18% del núcleo imperialista. Durante todo el texto encontramos una crítica de Sartre al humanismo occidental, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál cree usted que sea entonces la propuesta? ¿Cómo están viendo ellos un humanismo contrario a la posición de ese humanismo occidental? ¿Cuál sería ese humanismo en Sartre y en Fanon? ¿Cuál sería esa propuesta de humanismo? Bueno, eso habría que contextualizarlo en el momento en que se libra aquel combate. Yo pienso que en Fanon el humanismo es un humanismo, desde luego visto, es un humanismo colectivo. El humanismo europeo es un humanismo individualizado, es un humanismo sujeto a un montón de consideraciones, a lo que algunos autores llaman la extracción, mercancía, etc., que no podemos tocar ahora, sujeta al fetichismo, al egoísmo individual, a un montón de factores, y no podemos tocar esa cuestión. El humanismo que define Fanon y que define, por ejemplo, Ho Chi Minh, o aquí en nuestra América un montón de revolucionarios y revolucionarias ya en los años 60, etc., es un humanismo colectivo, es un humanismo basado en la colectividad, basado en lo que hemos comentado antes, esa integración, esa recuperación del metabolismo con la naturaleza. Es otro concepto de humanismo. Por ejemplo, lo mismo pasa con el criterio de derechos humanos. Cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, a partir del 50 y tanto se empiezan a emerger en Egipto, en Asia, en África, diversas reuniones internacionales para ir cambiando, ir mejorando, ir ampliando lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en aspectos colectivos, en aspectos de la mujer, en aspectos de la infancia, en aspectos de… Y se presenta otra concepción de derechos humanos mucho más colectiva. Mucho más colectiva. Hay reuniones internacionales que vienen precisamente a partir o preceden y luego continúan a partir de la reunión de Van Dung de 1955. Hay otro retome de los derechos humanos. En ese retome colectivo, donde el criterio de propiedad no es el criterio de propiedad privada, sino el criterio colectivo de la propiedad común de la tierra, etcétera, etcétera, es donde se mete, donde debemos introducir a Fanon y donde está la crítica mucho más dura y mucho más salvaje y mucho más coherente de Sartre al humanismo, etcétera, etcétera. Son dos criterios muy, muy, muy diferentes y que en estos momentos están llegando ya a un choque frontal. A un choque frontal que podríamos poner 100.000 ejemplos, pero el choque frontal en cualquier punto que lo analicemos surge precisamente. El caso concreto, hemos comentado el caso concreto, las declaraciones sucesivas de La Habana es un reflejo de ese choque. Una y otra declaración va marcando lo opuesto, etcétera, etcétera. Fanon representa, y Sartre en Occidente, pero Fanon a nivel de Argelia y del llamado Tercer Mundo, representa esos derechos humanos, ese humanismo desde otra alternativa totalmente diferente a la burguesa y a la occidental, colectiva, colectivizadora, horizontal, de intervención directa, etcétera. Mientras que la gente que leyó a Sartre se quedó impresionada porque partían de un supuesto totalmente diferente de derechos humanos individuales, derechos humanos abstractos, derechos humanos sometidos al fetichismo de la mercancía, etcétera. Bueno, ahí, relacionado con esto, en realidad, está el planteamiento, un planteamiento que se examina en el texto que es la izquierda francesa, la izquierda francesa, bueno, en principio son liberales y reconocen que a lo mejor no se portó, que la colonia se excedió, incluso reconocen el derecho a la emancipación de los pueblos. Pero sin embargo, algunos dicen, por ejemplo, fueron malos colonos, pero luego dice que hay límites, ¿no?, plantea, se plantea en el texto que, oye, que la izquierda metropolitana plantea que hay límites, que tampoco se pueden exceder los del sur en sus rebeliones. Entonces, eso me parece interesante porque también está muy vinculado con nuestro presente. Exactamente, es, por ejemplo, un caso espectacular de la actualidad de Fanon y a la actualidad de la presentación de Sastre es lo que ha pasado en el Estado español con la famosa izquierda, cuando las cosas las han puesto duras contra, no sobre, contra Venezuela. Ha habido una escapada general. O el caso de Cataluña. O el caso de Cataluña, el caso de Cuba, el caso de Escalería, o el caso de Libia, o el caso de Siria, o el caso en su tiempo de la primera guerra que se ha silenciado de destrozar Argelia, que hubo cientos de atentados con bombas en muchísimos sitios, les falló, luego pasaron a la segunda, etcétera, ¿no? El cinismo de la izquierda eurocéntrica es tal que, mientras te muevas en el plano de lo que hemos hablado de esos derechos abstractos, de ese humanismo abstracto, de ese humanismo centrado a nivel, en último caso, en el egoísmo individual, te admiten, porque es donde ellos están cómodos. Están cómodos, el juez no les llama a declarar, los bancos les permiten mantener sus altos niveles de deuda, las empresas no sé qué, la prensa de vez en cuando les protesta un poquito, pero les llaman actos a debates y cosas, ellos están como el pez en el agua podrida, entonces no tienen problema. Cuando el colonizado, el pueblo oprimido, se emancipa y se declara libre, en la práctica, es donde ese límite está ya. Hasta aquí sí, a partir de aquí no. Y eso lo estamos viendo, hemos puesto el caso de Siria, por poner un caso actualmente, o el caso de lo que pasó con todo el desmantelamiento de los países del este, el caso de la guerra de Serbia, la destrucción de Yugoslavia, etcétera, etcétera, el comportamiento de la izquierda europea, ¿no? Y podríamos poner muchísimos más casos, ¿no? Lo bueno de Sartre es que llama la atención de eso en el año 61, teniendo en cuenta el comportamiento inhumano, cruel e injustificable de los comunistas franceses con respecto a la tortura. Bueno, hemos llegado al final del segmento, creo que Cris tiene algo que quedará para el próximo. Estamos aquí en Escuela de Cuadros, estamos con Iñaki Gil de San Vicente estudiando este texto de Jean-Paul Sartre. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos en Escuela de Cuadros estudiando el prefacio de Jean-Paul Sartre a Condenados de la Tierra de Franz Fanon. Y uno de los elementos más famosos de este texto es la reivindicación de la violencia. Sartre dice que Fanon trae a la superficie este asunto, que el último en tratarlo fue Engels. Y a veces, a mí me parece que más allá de la cuestión de la violencia, hay una cuestión un poco más amplia, que es la cuestión de la práctica revolucionaria. Porque efectivamente la violencia es parte de la práctica revolucionaria, sobre todo en este tipo de contexto colonial, donde la violencia es más abierta, la violencia del colonizador es más directa y luego el colonizado tiene que responder con violencia. Pero en cuanto a la práctica, también hay una tendencia, uno puede decir que tiene rasgos eurocéntricos, de pensar que el colonizado, que toda su sociedad es estática. Y más bien lo que Fanon quiere mostrar es que muchas cosas se hacen a través de la lucha, se logran en la lucha, no solo la cultura que ya hemos mencionado, pero también unas formas de organización. En parte existen problemas, el engranaje entre espontaneidad y partido, que es uno de los capítulos del texto de Fanon, en que en cierto sentido esos problemas de la acción espontánea y la organización del partido que encierre problemas pueden superarse a través de la práctica revolucionaria, a través de la lucha armada. Entonces, creo que parte del cuestionamiento del eurocentrismo en este libro tiene que ver con el hecho de que los colonizados, los países dependientes, existen sujetos y pueden a través de la práctica solucionar problemas en el camino. Totalmente de acuerdo. Claro. Podríamos decir que Fanon lleva, actualiza dos cuestiones que el marxismo las había dejado de lado. La primera cuestión, las tesis sobre Foy y Albach. Esa es la primera cuestión. Laten, en todo el texto laten, cuando se insiste en la necesidad de la práctica, la necesidad de tal, la necesidad de cual. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el debate sobre si la humanidad tiene que pasar, aunque no se desarrolla, la humanidad tiene que pasar fases sucesivas obligadas. Que eso es lo que la izquierda occidental nunca ha visto con respecto a las guerras de liberación. Entonces, ¿cómo resuelve Fanon? Esa cuestión la resuelve mediante la praxis en dos niveles. La praxis colectiva de los pueblos, a nivel de que es en el proceso de lucha, que esto es totalmente marxista, es en el proceso de lucha cuando los sujetos colectivos e individuales se producen a sí mismos, la autogénesis o la autoconstrucción consciente, etc., que es lo mismo que se plantea en la teoría de las clases sociales. Una clase social solo existe en la medida en que lucha. Ese es el punto clásico central de la teoría marxista de las clases sociales. Las clases sociales como sujetos activos solamente existen en la medida en que luchan. Esto ha llevado a los procesos de liberación exactamente igual. Los pueblos, los colectivos, las etnias, las naciones, los gens, las tribus, etc., como queramos llamarles, solamente existen en la medida. Y si estudiamos, eso es lo que la crítica a Feuerbach es lo que late una y otra vez en ese sentido. No es la praxis la que emancipa. Pero eso no solamente es en el contexto este, en ese primer punto. Hay otro punto relacionado interno que es el de la interpretación de la historia. Si los pueblos, los sujetos, las clases sociales existen en la medida en que luchan y si en la medida en que luchan pueden ahorrar sufrimiento, pueden adelantar, pueden avanzar, pueden avanzar, ¿por qué no pueden intentar llegar al socialismo o a sociedades más justas mediante la revolución, la sublevación, la guerra, con todo lo que implica? Esto choca con una interpretación mecánica de la historia. Y si nosotros comparamos la inmensa mayoría de los procesos de liberación, todos, la inmensa mayoría de ellos, todos, por decirlo, prácticamente, han chocado con la interpretación dogmática del marxismo occidental que decía que no existían condiciones, que debían pasar por la negociación con las burguesías nacionales supuestamente democráticas y que hasta que no se superase la fase de que las tareas democráticas que debía hacer la burguesía nacional no se han cumplido, las masas campesinas, el pueblo trabajador, etcétera, debía esperar. Eso en Nuestra América ha sido demoledor. Entonces, lo que late en toda la argumentación sobre la praxis, sobre el valor emancipador de la violencia defensiva, el valor, la filosofía de la historia, el texto de Engels, el papel de la violencia en la historia, que Sartre no lo cita, pero Sartre se refiere a él fundamentalmente, etcétera, etcétera, son estas dos cuestiones. El poder filosófico global de la teoría de la filosofía de la praxis concentrado en el texto sobre Feuerbach y ese poder llevado a la interpretación materialista de la historia que explica cómo, en determinadas circunstancias, los pueblos pueden intentar tomar el cielo por asalto. Aunque la interpretación dogmática les dice que solamente pueden llegar hasta aquí, que es lo que antes hemos visto. Hasta aquí podéis luchar y hasta aquí os apoyamos. Pero hay de vosotros si intentáis socializar las fuerzas productivas. Hay de vosotros si queréis echar a las bases de la OTAN. Hay de vosotros si queréis armar al pueblo. Hay de vosotros si queréis nacionalizar y recuperar las grandes empresas capitalistas. El caso del cobre en Chile, por poner un caso. O el caso de la Revolución Cubana desde 1959 hasta el 62. O el caso del Repsol en Argentina, cuando hubo el caso de Cárdenas en México. O el caso de alguna nacionalización que ha habido en Venezuela. Ese es realmente el problema. Maifano lo que hace es adelante esa cuestión. Y ahí está realmente el punto, el punto crítico del papel de la violencia. Que en última instancia se centra en el problema de la propiedad en todas sus formas. Entonces estamos viendo algo que plantea, que es crucial en el texto, que es la humanización del ser humano en la praxis. También hay otro elemento que emerge en el texto, que es el contexto en el que está escribiendo Fanon y Sartre, por supuesto. Pero que tiene vigencia plena, no solamente Europa, sino al occidente. Y dice, apunta en el texto que Europa hace agua por todas las partes. Éramos los sujetos de la historia y ahora somos los objetos. Las naciones oprimidas son en este momento los sujetos en la historia. Entonces si pudiésemos tocar un poco ese tema y digamos que también el hecho de que se den estas contradicciones, esta relación dialéctica entre los pueblos que dominan y los pueblos que son dominados. Que en ese contexto también se puede surgir la unión revolucionaria del pueblo que ha sido históricamente dominador. Él plantea que la unión del pueblo francés, del pueblo en potencia revolucionario, se puede dar en un contexto precisamente de rechazo, entiendo yo, a la dominación colonial. Claro, es llevada la dialéctica del amo y la esclava, es llevada al extremo. Primero, es la cuestión básica que era muy anterior a los textos marxistas, que viene de muy antiguo en la filosofía humanista y en las utopías, etcétera, que solamente en la resistencia, en la lucha, en la rebelión está el desarrollo de la vida. Eso es una corriente de pensamiento que traslada y que ha sido ocultada, que traslada permanentemente. Incluso podemos hablar ya de una de las corrientes de la Escuela de Frankfurt, en este caso Fromm, cuando dice que existimos gracias a desobediencia. En este punto, al decir no y al presentar otra alternativa totalmente diferente. Esto es totalmente cierto. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que precisamente eso se plantea desde una perspectiva totalmente diferente a lo que comentábamos antes del concepto individual de derechos burgueses. Porque, si os fijáis, permanentemente Sartre está denunciando a la burguesía francesa porque la burguesía francesa se lava las manos, pero envía a criminales mercenarios. Y la burguesía francesa se lava las manos y cierra los ojos y no quiere ver lo que los criminales reaccionarios, mercenarios, lo que ahora serían los ejércitos privados, que también existían entonces, esos ejércitos privados norteamericanos que están destrozando ahí por donde pasan, no quiere ver esa realidad. Se oculta detrás de ella. Y lo que hace Fanon es decir, abre los ojos y ve, analiza lo que están haciendo tus mercenarios en esos países. Lo que hace Fanon es lo contrario. Fanon no oculta lo que él hace. Mientras que la burguesía hipócrita se oculta detrás de unos criminales para mantenerse ella bien, mientras que eso hace la burguesía, Fanon reconoce y dice, no, es el pueblo, es el pueblo el que en la lucha toma valor y conciencia de sí mismo. Y hasta se siente orgulloso. Es totalmente contrario y esto nos llevaría a unas interpretaciones justo lo contrario de lo que es la ideología burguesa, tanto en derechos humanos, en ética, etcétera, etcétera. Mientras que la burguesía es cínica, mentirosa y se oculta en sus ejércitos y Sartre denuncia a los ejércitos, denuncia a los servicios secretos, denuncia esa doble moralidad, denuncia todo eso, Fanon y las guerras de liberación no tienen por qué ocultarlo, porque precisamente parten de un criterio antagónico, porque para ellos reafirmarse es reafirmarse primero contra el opresor, segundo contra el elemento reaccionario que tiene en su propio pueblo, la burguesía colonial, etcétera, y tercero contra el policía que la burguesía colonial y el imperio les ha metido en su propia cabeza. Entonces, toman, y hay momentos en la obra de Fanon donde parece un tratado de psicología de emancipación, con unos análisis muy precisos de cómo la psicología humana se va liberando en la medida en que eso, ¿no? Y eso nos lleva al último punto. Eso tiene un efecto rebote dialéctica pura, tiene un efecto rebote en el opresor. Y Sartre analiza el efecto en el Estado francés, que luego empezaría a moverse, de todo eso. Pero si unos años después analizamos lo que impactó, Sartre analiza la durísima guerra argelina y su impacto en el pueblo francés. Pero la durísima guerra de liberación de Vietnam impactó en el pueblo norteamericano. Exactamente lo mismo. Y podríamos seguir ejemplos. Impactó desde lo que tú has dicho. O sea, sectores se dieron cuenta, es decir, nosotros somos brutales contra ellos, contra los vietnamitas, contra los argelinos, somos brutales porque yo no me doy cuenta que el burgués es brutal contra mí. Y desplazo sobre los argelinos y sobre los franceses, perdón, y vietnamitas, desplazo toda la violencia. Yo creo que estoy al margen cuando me están machacando. Cuando veo en el espejo del argelino y el vietnamita lo que el burgués hace, tomo conciencia de que me lo está haciendo a mí. Eso en el caso español es lo que están haciendo los españoles contra los catalanes y más, pero contra los catalanes en estos momentos. No se puede terminar el programa sin mencionar o sin hablar del gran internacionalismo tanto de Fanon como de Sartre. Por un lado, Fanon, nacido en Martinique, caribeño como nosotros, terminó solidarándose y luchando con los argelinos. Y por otro lado, Sartre supo superar su propio centrismo, se colocó, a diferencia del Partido Comunista francés, se colocó en favor de la lucha de los argelinos. Y también otra cosa interesante que tiene que ver con Venezuela. Cuando Sartre rechazó el premio Nobel, dijo que si hubiera aceptado el dinero, hubiera ido a la guerrilla venezolana. Entonces, en ese caso tenemos dos gran revolucionarios con una gran capacidad de autocrítica, de ir en el terreno del internacionalismo. Sí, y no tenemos que olvidar tampoco que Sartre escribió la introducción al libro de Operación Ogro, que se analizaba por qué y para qué se había ejecutado a Carrero Blanco, por qué ETA ejecutó a Carrero Blanco. La introducción la hace Sartre, exactamente igual. Y Sartre, ese internacionalismo, le lleva a África y al mal llamado Tercer Mundo, le lleva a Venezuela y le lleva a la misma Europa. Le lleva a la misma Europa, que al cabo de un tiempo se encontraría en esa tesitura. Bueno, Inia, aquí estamos llegando… No, perdón, me he equivocado, no es Operación Ogro, los juicios de Burgos. Ah, ok. Estamos llegando al final del programa. No sé si hay algunos elementos clave que quieras resaltar. No sé si Ángel concretamente tenga alguna pregunta. Vamos, vamos entonces cerrando con algunos elementos que quieras resaltar, porque retomar este texto hoy, aunque creo que queda bastante evidenciado. Bien, yo, sí, cuando me propusisteis el análisis de Sartre, inmediatamente me vino a la cabeza la lucha clandestina en Euskal Herria, a finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando yo justo empezaba a tener conciencia política, el libro de Fanon y la introducción de Sartre se recomendaba como un texto que rompía. Y yo pienso que una de las razones, no la única, una de las razones de que surgiera en el centro del mundo imperialista europeo una lucha tan sistemática como ha sido la lucha de liberación nacional vasca, precisamente tiene algo que ver, de alguna u otra forma, con cómo, aparte de otras obras, como el libro de Fanon y la introducción de Sartre, nos presentaron la realidad cruda y dura, la realidad mundial cruda y dura. Hubo otros libros, ¿eh?, Cruz, Wege, etc., hubo otros libros, ¿no?, pero cuando me habéis dicho, pues, he visto una especie de introspección, esto, he visto, pues, como si la continuidad de las luchas de liberación de los pueblos en su esencia permanente seguía siendo, bueno, seguía siendo de actualidad, ¿no? Y el brevísimo repaso que hemos hecho lo confirma, ¿no? Bueno, gracias, Iñaki. Y a vosotras también. Y a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio. Recuerden que Escuela de Cuadros, que es un espacio de reflexión, de estudio riguroso de la teoría marxista, se transmite tanto por Vive Televisión como por Alba TV. Pueden descargar los programas en nuestra página en YouTube, buscan Escuela de Cuadros y ahí pueden descargar tanto el programa como el texto que se leen. Y en relación a la lectura de este texto, también recomendamos, ¿por qué no?, ver una gran película que se llama La Batalla de Argelia, que nos plantea o que refleja la lucha en el momento en el que están escribiendo tanto Fanon como Sartre. Escuela de Cuadros, pues pueden seguirnos, digamos que tenemos noticias y seguimiento a los procesos formativos en nuestra página en Twitter, arroba Escuela Cuadros, y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. Entre tanto, les convocamos a estudiar, a leer y, por supuesto, a transformar nuestra realidad. Hasta la victoria siempre, venceremos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¡Gracias!